Es la Maratón de Emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y nuestro emprendedor en esta oportunidad es Víctor Belilla, es el gerente comercial de Masud una empresa que opera con la marca Color Fingers y fue creada en el año 2013 en el municipio de Envigado, en Antioquia, Colombia, produce y comercializa prendas especializadas con protección solar, líneas para bebés, niños y adultos es importante decir que opera en diferentes ciudades de nuestro país Víctor, bienvenido y porque es importante para una empresa establecer una relación que sea directa con el cliente final Qué rico estar aquí porque tenemos muchas cosas que contar de Color Fingers Bueno, básicamente nosotros tenemos un producto muy importante para la gente porque ayudamos a proteger de los rayos UV Hoy en día los rayos UV en Colombia están disparados mucho más alto de lo que se puede, de lo que se permite para la piel Entonces nosotros llegamos a cubrir ese problema tan serio de salud que genera cáncer de piel en el largo plazo Entonces nosotros llevamos un producto de bienestar y de protección para la gente Víctor, ¿por qué se hace indispensable en cualquier empresa tener un equipo de personas que no sepan todos de lo mismo sino que haya como interdisciplinaridad, que haya combinación, que todos aporten desde diferentes ángulos? Sí, eso ha sido una suerte en realidad, pues fue una casualidad Llegamos a encontrarnos personas de diferentes profesiones y que nos complementamos muy bien Entonces tenemos tanto la parte administrativa, la parte financiera, yo hago la parte comercial y tenemos también una fortaleza grande en diseño Entonces nos ha permitido ser muy fuertes, ofrecer desde el principio un producto muy bueno y llegar a la gente con toda esa fortaleza que podemos mostrar como empresa y con un producto desde el inicio muy bien formado Víctor, hay un muy buen ejemplo que es importante que todos los que somos emprendedores y estamos viendo esta transmisión, lo tomemos y es que ustedes se certifican internacionalmente además en muy poco tiempo ¿Por qué lo hicieron y por qué es importante? Eso yo creo que ha sido de las cosas más importantes que hemos logrado Nuestros productos están certificados bajo normas de Estados Unidos en cuanto a protección solar Eso ha sido fundamental porque nos ha permitido llegar a cadenas especializadas de dermatología a que tanto los médicos, pediatras como dermatólogos recomienden nuestro producto porque saben que lo que nosotros ofrecemos realmente protege y realmente cumplimos lo que ofrecemos Hay un tip que ustedes nos traen, un consejo que me parece muy útil que es tener como varios proveedores, no depender de pronto a veces de un único proveedor porque eso puede llegar a ser muy peligroso Nuestras telas son especiales, son telas hechas especialmente para nosotros e inicialmente teníamos un solo proveedor y en un momento dado nos dejó tirados, no por culpa de él sino porque así son las condiciones del mercado a veces entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que abrirnos, buscar nuevas alternativas hicimos certificar las telas de varias fuentes entonces todas estas telas son especiales, son hechas para nosotros pero ya no tenemos esos baches de producción y no dejamos a los clientes tirados cuando necesitan nuestro producto Víctor, lo voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de CREAMIN, Codadora de Empresas porque ella tiene varias preguntas para formularle y además las que nos hacen a través del chat de YouTube, de Facebook y de Twitter Bueno Víctor, bienvenido a esta Maratón de Emprendimiento Quisiéramos saber cómo has logrado la integración entre la moda y la innovación porque como tú mismo contabas tus prendas son certificadas, protegen de los rayos UV pero además son prendas de moda Por supuesto, nosotros tenemos un departamento de diseño muy 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 especializado donde salimos tanto desde el diseño gráfico de la prenda hasta el diseño de prenda como tal toda la moldería es hecha por nosotros y nos hemos apoyado en tendencias internacionales en los colores que salen por colecciones y todo eso entonces hemos logrado tener un producto realmente técnico realmente serio, que protege pero que también tiene las bondades de que es muy bonito y eso nos ha permitido llegar tanto a mercados nacionales como internacionales con un producto que la gente dice esto es diferente a lo que hemos visto en todas partes es un producto que no es parecido a otras cosas que hay en el mercado sino que es algo totalmente novedoso desde su concepción para que sea especial para mí eso hace que la gente lo perciba diferente Y Víctor, aprovechando toda esta audiencia que tenemos internacional ¿Cómo se logra ser un distribuidor de Color Fingers? Bueno, básicamente pues nos contactan nosotros tenemos, estamos ávidos de llevar a conocer nuestro producto de llevar nuestro mensaje a la gente somos unos comprometidos con cuidar a las personas entonces básicamente nos pueden contactar por la página www.colorfingers.com.co buscarnos en las redes llegar directamente nosotros estamos abiertos a buscar negocios tanto nacionales como internacionales en este momento tenemos cubrimiento nacional tenemos ya presencia en tres países que eso nos llena de orgullo pero hay mucha gente a la que proteger entonces tenemos que llegar a muchas partes ¿Cómo logras tú que esas grandes distribuidores quieran tener tu producto? Bueno, básicamente no hemos llegado tanto con grandes distribuidores porque estamos tratando de llegar muy directamente al consumidor final entonces le vendemos directamente también tenemos distribuidores a nivel internacional pero buscamos llegar a los detallistas a los almacenes, a las tiendas especializadas y ellos hacen la labor boca a boca, persona a persona de decirles, mire, es que este producto es muy importante para que usted proteja a sus hijos, para que se proteja usted porque el riesgo es real entonces para poder contar esa historia para llegar con la información correcta a la gente podemos hacer una distribución mucho más personalizada Ok, Víctor, muchas gracias aquí tenemos también varios saludos Juan José Incapié nos saluda desde Envigado y Zama Tlanesi López Blandón nos saluda desde Nicaragua Bueno, muy bien, muchas gracias por estar ahí en nuestra audiencia Víctor, mirando a esta cámara de la izquierda nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes y con Color Fingers Tenemos un producto que realmente es necesario que no es simplemente bonito, que no es bien hecho sino que de verdad lo necesitan tanto nuestros niños principalmente como los adultos mayores para protegerse de los rayos UV entonces cuando fuera de eso le ponemos belleza le ponemos amor hacemos que llegue de verdad una cosa muy valiosa para la gente entonces hemos combinado un producto necesario una realidad de protección con un negocio muy bonito ahí es cuando nosotros llegamos con una oferta muy especial a nuestros distribuidores, a nuestro consumidor final y entonces es cuando se da la magia del emprendimiento Víctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese aprendizaje todas esas enseñanzas que ha tenido a lo largo de ese camino emprendedor muchas gracias Gracias a ustedes por llevar el mensaje nuestro también Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Liliana como principal conclusión de esta conversación que teníamos con Víctor Bueno, de esta conversación con Víctor sacamos cosas muy interesantes inclusive como una empresa en tan corto tiempo es capaz de conseguir certificaciones internacionales si de verdad tiene un foco pero yo quiero resaltar algo más y es que los equipos de trabajo de los emprendimientos deben estar estratégicamente conformados deben ser multidisciplinarios logrando que se aporte a la construcción de ese objetivo establecido dentro del emprendimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!